¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Hola afición de Pumas, soy Ani de la página de Pumas Yo Soy para darles las últimas noticias acerca del cuadro de Pumas de Cantera. En cuanto al primer equipo, no hay mucho que mencionar. Pese a que diversos medios comentaban la llegada del Tuca al Pedregal, la situación se ha estado complicando. Según fuentes cercanas al club, dicen que las pretensiones del Tuca son muy altas. Es bien, confirmaba el nombre de Anne Holland, que tuvo un breve pasado en León, aunque solamente queda como un rumor. También TV Azteca confirmaba que otra persona que podría quedar para el puesto de director técnico de Pumas sería el exdirector técnico de Necaxa, Jimmy Lozano. Comentennos por favor ustedes qué opinan quién sería el mejor técnico para nuestros Pumas. Pasando al tema de la femenil, hoy juegan su partido contra América. Será transmitido en el canal 9 a las 3.45 pm. Las nuestras se juegan el torneo en este difícil partido contra las de Coapa. Y la mejor noticia está en la sub-20. Los nuestros se impusieron ante Pachuca, quien terminó como líder del torneo y mejor ofensiva. Pumas goleó al líder donde terminó la serie Pachuca 2-Pumas 4. La final se jugará frente a Atlas, quien eliminó a la América en semifinales del torneo. La ida será en cantera y la gran final será en el Estadio Jalisco. ¡Vamos cantera! ¡Vamos por el título! Así que ya saben amigos, hoy apoyar a la femenil y en la semana apoyemos a la cantera en lo que será una gran final. Estén al pendiente de las redes de Pumas Yo Soy para darles todos los detalles en torno al club. Asimismo, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como de Pumas Yo Soy y a mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Ani Díaz. Nos vemos en la siguiente cápsula.